Hola amigos del canal Random, aquí estamos con una semana de retraso para hacer la video reacción al trailer de Predator 2018 Ya sabéis que ir al día no es nuestra tendencia, porque lo suyo es hacer la video reacción el mismo día que sale el trailer, ¿verdad? Pero nosotros somos diferentes, somos especiales y vamos un poquito con desfase al resto de la humanidad Es lo que nos hace tan únicos y tan imbéciles a la vez Bueno, esta video reacción como siempre va a incluir pues la mía, la de Pini y la de Papatraum, ¿vale? Para que veáis como reacciona una persona mayor a Predator 2018 ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver un poquito el trailer, me quitaré las 3D Y nada, vamos a ver que tal está Y ya esto, después del trailer pues diré mis impresiones y un poquito lo que espero ¿Vale? Mira, vamos a ponernos los cascos, mis cascos de Iron Man que me regalaron en el pase de Iron Man 3 ¿Vale? Me compraron para que diera buena opinión, ya sabéis, con unos casquitos que me vendo barato Bueno, vamos a darle, a ver Venga, pues vamos a empezar Vale, empieza, pues estamos aquí, la noche de Halloween, ¿no? Bueno, entiendo que es Halloween Vale, ¿qué alto está? Abrimos una caja, esto ni es el espacio, ni nada, es un niño abriendo un regalo Con la camisa, esto es ahí los 70, ah, vale, y la careta, ¿no? 20th Century Force Tiene la mano, ah, que el niño tiene la armadura del Predator, ¿no? Debe ser el hijo de Schwarzenegger Vale, pues es un poco idiota el niño, ¿no? Yo solo, ahí con la nave ¡Pum! Me lo cargo todo, mientras que la nave se carga Una analogía, que se dice, ¿no? ¿Qué misión? ¿Quién es esta gente? ¿Dónde está el Predator matando gente? Alienígena, vale, aquí empieza Plotan cosas A ver Ese es malo, es calvo Iron Man 3, mira, antes lo digo ¿Un calvo malvado? Vale, bueno, un grupo militar y el Predator se los carga, ¿no? ¡Oh, cuánta gente! ¿En qué mejoran? Ah, sí, matan gente, claro, aquí en Iron Man Son fracotiradores El Predator salta, pero tú eres francotirador Tiros y cosas que explotan Bueno, y se pegan Y Predator Bueno, realmente el tráiler no ha mostrado prácticamente nada O sea, aliens y cosas que explotan Y fin, o sea Uy, me voy a poner, espera, voy a pausar el vídeo Bueno, realmente como tráiler Es un poquito Agafas, agafas Como tráiler, pues es un poquito muy básico, ¿no? Te enseña el Predator pegándole un guantazo a uno Un par de explosiones Y gente disparando a la nada, ¿no? Como hacía Jesse Ventura, se llamaba Que disparaba ya a la nada Pues intentando darle Y bueno, le diría Pero... No sé No me parece un tráiler que tampoco Tampoco nos muestra nada, ¿vale? Pero bueno, yo considero que es un acierto, ¿no? Ya sabéis que los tráilers Tienden a destripar demasiado a las películas Y bueno, expectativas Pues hombre, espero que... Ni de coña va a estar a la altura de la primera Lógicamente No sale Schwarzenegger Si no sale Schwarzenegger Mal vamos Y bueno, espero que al menos mejore Ese experimento tan raro Esa cosa tan horrible Que hicieron con Predator 3 Que... De verdad Yo no sé Que se fumaron Para hacer esa cosa Que hubiera ganado entero Si el médico Cuando el médico dice Yo soy como ellos Hubiera arrancado la cara Y hubiera sido un Predator Eso hubiera salvado la película Pero no sé por qué me pongo a hablar de la 3 Si es que me distraéis Bueno, pues nada Que lo he dicho No tengo muchas esperanzas Aunque espero que esté Mejor que la 3 Cosa que no es nada difícil Pero le digo Ni de broma Va a estar a la altura de la primera Seguro, vamos Oye, ojalá me equivoque Bueno Pues ahora le vamos a dar paso a Al Pimpinello Y luego a Papatroun Venga Darle caña, chavales Y señor Hola, amigos del canal Random Soy Pimpi Gamer Y estoy emocionadísimo Porque ha salido El trailer De una de mis sagas favoritas Predator Depredador Es una saga increíble Es que He visto todas las películas Y he leído Todos los cómics por YouTube Es una maravilla de serie Es que tiene personajes increíbles Mi personaje favorito Es la Teniente Ripley Es que es una serie maravillosa Es una saga Tremenda Vamos a ver el trailer A ver qué vemos A ver dónde está el trailer Estoy muy emocionado También con El de Jurassic World Los dinosaurios A ver si en esa película Sale mi dinosaurio favorito Que es el cocodrilo Pero es que nunca sale Vamos a verlo ¿Esto qué es? Halloween Una caja Un niño abriendo una caja Muy mal Esto lo tienen que hacer tus padres ¿Qué haces con cúter? ¿Qué te vas a cortar? ¿Y a ese niño ¿Por qué le regalan Cosas de Predator? Por si yo soy fan número uno ¿Qué hace niño? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Esto qué? ¿Un control vudú De nave espacial? Ay, ay, ay Hay niño que la lía Ay, que la va a liar Que tú no sabes Lo que está haciendo Pero que pasen cosas Aquí no pasan cosas Aquí no pasan cosas Ah, una máscara de Predator Uy, explosiones Michael Bay Estuvo aquí En el directo Ya estamos con Marvel Ya estamos con Marvel Que compra a los youtubers Menos a mí A mí no me compra nadie Invítame a algún lado Coño Claro No, no me Eso, eso 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 sí Muy bien ¿Dónde está la brasa cara? Que todavía no ha salido Explosiones Sí Y Michael Bay Y tiros Y Y salto al vacío Y Y ese niño Tenía el puntero Ese láser De tres mirillas No me he enterado De nada del trailer De que va Un niño Que le manda No sé Amazon Le manda una caja Con juguete de Predator ¿Puedes comprar Un cosplay de Predator? ¿O cómo va esto? No he entendido nada Bueno Es la mejor saga del mundo Pero es que Marvel lo acaba de estropear ¿Por qué? No Marvel Ya la cagaste Y con la Liga de la Justicia ¿Por qué? Vaya a cagarla con Predator No Bueno Pues estás listo Para la video reacción ¿No? Te has tomado el tío Estás listo ¿No? Estás preparado ¿Sabes lo que tienes que hacer? No Tienes que ver el trailer De Depredador 2018 Y reaccionar Y decir Que te va apareciendo ¿Estamos bien? ¿Has hecho una versión nueva o qué? ¿Una versión nueva? ¿Tú sabes cuál es Predator? ¿No? La de la Arnausul Incendri Sí Un tío Que se pone como Que le daban como calambre Y se ponía así Transparente Y cosas así ¿No? Mataba gente Mataba gente Sí Era un tío muy feo En la Plaza Mayor Suele haber uno Por las mañanas Sí Sí Que se pone uno así Que se pone Así Con todas las caras Allí Para que le echen perras Allí Vaya vestido de negro Vale Predator Predator ese es el La Plaza Mayor La Plaza Mayor En el Retiro Por ahí suele estar Vale, vale El mismo En la Puerta del Sol Sí Un tipo que se pone así Con todos los pelos Y ya está Vale Pues ponte los cascos Y vamos a ver Qué te parece esta nueva versión De Predator 2018 ¿Estos son cascos? Sí Con la cara del Iron Man ese Voy a ver ¿Tú sabes quién es Iron Man? ¿Iron Man? No Uno Iron Iron Man El hombre de hierro Eso es Iron Es un tío que va con una vara Pegando a la gente Una vara de hierro Pues el tío de la vara El tío de la vara de hierro El tío de la vara de hierro Ese es Iron Man Bueno Pues Iron Man, vara, hierro Pues hala Vamos a ver Sale un tiparraco allí Tres tiparracos Feos Feos como un demonio Un tío que parece que se está afeitando Perdón Es que está cortando una caja ¿Y qué crees que hay en esa caja? Algo malo Algo que va a matar ahí a todo el mundo Eso es como el alien Que se sale de la tripa Y se sale de la caja ¡Ja! Un niño muy feo también Ya la ha liado Ya ha liado algo el cabrón Míralo Ya viene la nave espacial Una nave espacial Que ha chocado Se cae Y la que va a liar va a ser pequeña Verá, verá, verá Míralo Ya se ha caído 20-20 es eso, ¿no? La misión Se refiere a un alienígena Dice el tío Claro ¿Qué crees que va a pasar? Pues Pues esto va a ser Esto ya te lo estoy diciendo Yo lo que va a pasar Va a venir el negro ese del alienígena Y va a matar a todos Es un alienígena negro Sí, es negro Porque lleva así unas cosas Ahí en la Puerta del Sol se pone Así de negro Con unos pelos Así el tío Muy chulo es ese, ¿no? Ese le va a dar para el pelo El primero que va a caer va a ser ese ¿Verdad? Mira, 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 mira Ha salido el de los pelos ¡Cabrón! Ese es el malo Le ha cogido aquí el cuello Y ya está Y próximamente Ya está ¿Qué te ha parecido? Ya puedes quitarte los cascos Ya no hay nada No, me gusta la musiquilla Está bien Pero esa no Guache, guache Guache, guache Joder Que la película No sé cómo será Me imagino ¿Qué piensas? ¿A ti te gustó Predator, la original? Sí, pues te mata a todos A mí me gusta en el cine Que maten a todos Porque es que Si no tiene A mí esa película de amor Y eso no Eso que matan Pues esta me vuelo Así Que va a haber muertes a barullo Van a matar a todos Menos al chico Al chico de la película Al prota Al prota Digo yo, no sé ¿Pero tú crees que saldrá Arnold Schwarzenegger? No, creo ya El tramo mayor, no Pues no que se Para partir brazos siempre Hombre, no sé si sale No lo he visto en los En los títulos En los créditos No sé si sale ¿Tú crees que sale o qué? Yo creo que el Predator Se va a arrancar la careta Y va a ser Schwarzenegger Dentro Ah, bueno, no jodas No, hombre, no me creo yo eso En todo caso será José Mota Que tiene varios Varios registros Varios registros Pero Schwarzenegger no Porque Schwarzenegger siempre hace lo mismo Cara tonto allí Y No sé, no sé si sale Schwarzenegger A mí me parece una película buena Muy bonita Muy para llevar a la novia allí Y a los niños Sobre todo a los niños Una película para niños Porque ahí van a destripar a todos Claro, esos Porque yo me acuerdo que las primeras Ya hace muchos años que la vi Se veían los cuerpos rotos Pues ahí destrozados Pegados a los árboles Y vinculaban y mataban a todos Era muy bonita El tío ese se ponía como de colorines Sí El Predator ese Se ponía como de colorines Y es que parece que no lo veía No se veía Se quedaba como escondido allí Se mimetizaba Mimetizaba Se dice la palabra Con los árboles Con el entorno Con los gorrinos Algunas veces se ponía Forma gorrino Otra vez se ponía Forma de árbol Otra forma de patata Lo que le daba la gana El cabrón Así no le daban nunca Hay un tío que se tira una hora Y al tío no le dan nunca Al Predator ese No le dan ¿Por qué? Porque si mimetiza Se pone por el Se hace pasar por gorrino Como le da la gana Por gorrino Por patata Repito Por gorrino Por hurraca Como le da la gana Porque para eso es un Tío que viene De la otra galaxia De la otra Aquí ya los que somos En esta galaxia Más o menos Ya cogeamos Del mismo pie Pero esos que vienen De otras galaxias A saber Cómo vienen Vienen pues Con mucha inteligencia Y son gente Muy lista Y son mucho más listos Que nosotros ¿Dónde va a parar? No me jodas Lo va a parar Un tío de otras galaxias Con las galaxias de aquí Si las de aquí Son medio gilipollas Y se aterriza ya En España En Madrid Se aterriza Hombre Se aterrizaría en la mancha Que es más grande ¿Cómo va a aterrizar en Madrid? Un pedazo Se carga No, esto es la mancha Allí Donde Donde estamos Los más tontos del mundo Que es aquí En esta casa Si cae el predator aquí ¿Aquí? Sí Le damos una paliza Que se caga Le damos una paliza Le corremos las cobazos No, yo Le damos una paliza Pero no va a ser así Vete va a la mancha La mancha Y ahí va a salir Porque no hay nadie En la mancha ya Que no lo queda nadie Y ya se hará el amo Pondrá un nido Porque ese tío ponía nidos Y saldrán más predatitos Y entonces claro Se apoderan Se apoderan de la De la sociedad Y de todo Se apoderan Vaya mezcla que acabas de hacer En fin Bueno Despide el vídeo Despide el vídeo De tu manera Pues adiós Chavales Si os gusta el vídeo Pues Creo que van a hacer otra Cuando acabe esta Van a hacer otra Y otra Y otra Y nada Pues que os guste Que vayáis al cine Que os gastéis los cuartos Joder Gastaros los cuartos en el cine Y yo que sé Y que lo paséis muy bien Y dentro de Por ejemplo De otros 10 o 12 o 14 años Pues volvemos a mirar Y hacer la La versión del nuevo Predator Será el Predator 8 o el 7 ¿Por cuál va ahora? Esta es la primera Van 3 Pero esta es la primera Esta es un reinicio Ah Que es como si fuese la primera Pues ya no te puedo decir nada más Que vayáis Que os guste Y ya está Y dentro de unos años Nos vemos y preparamos otra Otra Si queréis podemos hacer La segunda parte De Marcelino Pan y Vino Que también es muy bonita Lo que pasa es que No tengo perras Y no la hacía yo La segunda parte De Marcelino Pan y Vino La mejor película De la historia del cine Ya os lo he dicho varias veces Y no lo voy a repetir Que nada Que el rayo estamos ahí Que el rayo estamos ahí Que estamos a falta de un partido Para jugar el año que viene Contra Messi Ronaldo Y toda esa estuza Así que a ver si tenemos suerte Le ganamos al lugo el domingo Y subimos a primera ¿Vale? Y nada más Un abrazo a todos Y pasarlo bien Y aquí estamos Para lo que haga falta Saludos y recuerdos De estos individuos De estos spilberes Que tenemos aquí De andar por casa Spilberes manchegos ¡Ja, ja, ja! El pini y el traun Spilberes manchegos Tócate los cojones Un saludo Un abrazo Y hasta la próxima Chavales ¡Adiós! ¡Adiós!